Hola, ¿cómo están chicos? Ya estamos de regreso con otro video y en este video, si no pueden ver, vamos a estar haciendo un challenge que tenemos acá harina con unas bolsas y pues mamá va a tener una lista de preguntas y nos va a preguntar y quien sea la persona que la pregunta no está decidida, decidimos que sea Asia, vamos a tirarla hacia la harina. ¿Están listos? Entonces, pues ya vamos a comenzar chicos. Quítate los lentes, quítate los lentes, yo soy la mamá por supuesto. ¡No esperen! ¡Oye, por qué no quiero! ¡No esperen! ¡Mi ojo solo le llevo la mamá! Tienen que bajar las manos. Pajar las manos. Espera, esto es algo chistoso como para... Es como para pasar un poquito el rato de lo que estamos viviendo, un poco de risa. Esto no crean que es harina que estoy desperdiciando. Es algo que ya no me servía de hace mucho tiempo y por eso la estamos ocupando para divertirnos un rato. Comencemos. ¡Mete mi eye! Pues el pinto. Ok. Las preguntas son algo raras, ¿no? Pero pues... Pero es ahorita media santa que estoy diciendo. Ok. ¿Quién consideran ustedes tres que es la más floja? Yari. ¡No es cierto, es chuli! ¡Por favor! Ok, aquí... ¡Vamos! ¡Explíquenlo! La idea aquí es que no tienen que ponerse duras porque las veces van hasta allá. ¿Me entiendes? ¡Fueron su explicación! ¡Oye las manos para abajo! Tienen que poner su cabeza ahora sí que flojita. ¡No, macho! ¡Porque la Suli también es floja! ¡No! ¡Suli es la más floja! ¡No es justo porque Suli me empujó y tú también me empujaste! ¡Suli, para! ¡No, ok! No, es que esa es la cuestión, que no tienen que ponerse duras. Deberíamos cerrar nuestros ojos para no saber quién me va a empujar. ¡Andale, exactamente! Cierra los ojos. Y tiene que no nos empujarás fuerte. ¡No, te empujamos! Ok, Suli, ya no vas a empujar. Ok, ¿quién es la que... ¿Qué es más fodonga? ¿Quién es la que más llora? ¿Quién es la que más come? La fodonga y las que comen, ok? Me veo como mi color verdadero. ¿A quién le gusta pelear más? ¡Tú, qué es más! ¡No eres el de Homolo! ¡No sé si se ve en la boca! ¡No, Suli! ¡No! ¡No, no! ¡No puedes dar desorden y vas a perder! ¡Está en mi ojo! ¡Para, chú! Ok, ya, ya, y ponte bien Manos para abajo ¿Quién es la más chistosa? Acá dice, ¿Quién es la más seria? No hay ninguna más seria Una más bipolar sería Sui ¿Quién es la más inteligente? ¿Quién es la más chistosa? ¡Dude, stop! ¿Quién es la que más usa el teléfono? Ah, sí, ¿por qué no? ¡No, la Zuni! ¡La Zuni! Ella no, porque no tiene ¿Quién es la que habla más con chicos? ¡No, ella también! No, yo no, yo no hablo con nadie ¿Quién es la más rara? Sería cociendo como la de la familia peluche, la Vivi ¿Quién gasta más dinero? ¿Quién es la que habla más? ¿Y quién chinga más? ¡Los que! Este es por mi cuenta ¿A quién le gusta bañarse menos? ¡No, yo me baño! ¡Se puso dura! ¡Yo me baño! ¿Quién va a que se tarda más en el baño? Ok, chitlos. Espera, espera. Espera. Espera, espera, espera. ¿No te dañame en el chale? Esto fue algo corto, pero... ¿Por dónde me limpio? Me da como mi color verdadero. Se supone que esto no tendría que haber terminado así, pero estas no son unas personas normales y ya se pudieron dar cuenta que de todo quieren pegarme. Pero pues, nos gana. Si tienen otras preguntas para que hagamos lo mismo, déjanos sus comentarios, suscríbanse, ya nos falta poquito, sean parte de nuestra casita y nosotros los estaremos visitando también.